La verdad es que creo que el presupuesto aprobado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, va a cumplir con la expectativa de Durango, sobre todo en función de cómo se encuentra la economía nacional y las finanzas públicas. Hoy por hoy estamos ciertos que el presupuesto está garantizando sobre todo lo que significa programas sociales y el apoyo y la ayuda para que Durango siga creciendo, para que siga habiendo infraestructura. Para que siga habiendo obra pública, para que sigamos aumentando la capacidad constructiva en términos de licitaciones para carreteras y esto nos ayude a que esto también genere un derrame económico que se traduzca en empleo. No dudo de la capacidad del gobernador para poder ir a buscar recursos adicionales durante el año, ya que empiece el ejercicio fiscal del próximo año. Estoy seguro que él habrá de ir a buscar recursos, sobre todo de quienes en algún otro estado de la República no los estén utilizando o no estén acercando proyectos viables para generar con estos proyectos viables que la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, pueda bajarnos recursos a la entidad. Me parece que el presupuesto es importante, me parece que el presupuesto cumple, me parece que el presupuesto le va a dar viabilidad a la parte económica del gobierno del estado y estoy seguro que el gobernador seguirá empeñado en conseguir más dinero para seguir haciendo que Durango crezca y que tengamos el año que entra, que es un año muy difícil, que es un año muy complejo, que es un año de incertidumbre donde también la iniciativa privada esconde un poco el dinero o deja de invertir por la incertidumbre electoral, que esto va a generar un año difícil, complicado, pero que hoy este presupuesto nos garantiza, como ya lo dije de inicio, viabilidad y el trabajo del gobernador para ir a buscar más recursos ante el gobierno federal en las diferentes dependencias que autoriza, por supuesto, la Secretaría de Hacienda.